Un hallazgo desagradable, chicos de 10 años yendo a la escuela con cocaína y la verdad que nos causó sorpresa, una sorpresa desagradable claramente y por eso vamos a hablar con nuestro colega Tiago Romero, periodista de Paraná. Ahora Tiago, te saluda Florencia y Daniel López desde Multiplataforma Fénix en la provincia de La Rioja. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, Daniel, muy buen día para ustedes, un gusto, un gran saludo para todo su equipo de trabajo y para toda su audiencia. Bueno, la verdad que un hecho lamentable, como le decía Daniel, es un hecho que se produjo el lunes, minutos antes del mediodía, en lo que es la escuela Chiachino, aquí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, se trata de un alumno del primer año del colegio secundario que llevó a la institución cuatro envoltorios con cocaína y una vez en lo que fue en uno de los recreos de esta escuela se los entregó a un grupo de cuatro estudiantes de la escuela primaria, del quinto grado de la escuela primaria de la misma escuela, estamos hablando de la escuela Chiachino, que está ubicada dentro de un barrio muy carenciado de aquí de la capital de Entre Ríos, del barrio El Sol. La verdad que hay que aclarar esto, que es un hecho que se da en un contexto de vulnerabilidad. La escuela en este caso es una escuela que actúa, si se quiere, como un marco de contención con estos niños, que se explayan algunos de ellos sobre situaciones problemáticas que deben afrontar lamentablemente pese a su corta edad. Estamos hablando, como decía Daniel, de niñas de 10, 11, 12 y 13 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, no, la verdad que es tremendo, es tremendo el caso. Sí, Diego, perdón que te interrumpo. La verdad que nos causó sorpresa, lo leíamos con Florencia el mismo, el martes creo, y la verdad que nos causó increíble que un chico quinto grado, cuarto grado, lleve cocaína, cocaína y la comercialice o la dé a sus otros compañeros como una suerte de dealer, entregando cocaína. ¿Pudo hablar a las acciones, digamos, que hizo el Ministerio de Educación de Paraná? ¿Habló con los papás, contuvo? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, a ver, les comento qué fue lo que sucedió ese día con respecto a después que, bueno, fue la maestra la que dio aviso a las máximas autoridades de la escuela porque vio esta situación en el recreo, que había un niño que estaba con unos envoltorios, eran cuatro envoltorios que pesaban en total siete gramos. Cuando esta maestra le dio aviso a las máximas autoridades, lo primero que se hizo fue contactarse con los propios familiares de estos niños, los primeros en llegar a la escuela fueron los familiares, luego llegó el personal de la policía, de la división minoridad, posteriormente de toxicología, que bueno, que incautaron estos cuatro envoltorios de droga, se confirmó el lunes por la tarde que era positivo en cuanto al clorhidrato de cocaína, que demoró en reaccionar por lo que se entendía que no era de alta pureza, pero sí tenía un contenido de esa droga. Luego los niños también fueron trasladados a lo que es el hospital de niños acá de Paraná, el hospital Juan Roque, que le realizaron los chequeos médicos y se supo que se encontraban bien de salud. Ahora bien, al otro día, bueno, precisamente todo sería el mismo lunes, pero se presentaron todas las autoridades del CGE, digamos, desde lo que es el gremio de las escuelas aquí en Paraná, se hizo presente más que nada el coordinador del programa problemático de consumo del Consejo General de Educación, que es Eduardo Iturbide, lo primero que se hizo fue dialogar con los padres de estos niños, esto se dio ayer martes por la mañana, la verdad que claramente es una situación compleja, o de hace falta una articulación, decía Eduardo Iturbide, con los adultos, en principio también para cuidar la integridad de estos niños, y también para que la escuela siga siendo un ámbito privilegiado de cuidado y de prevención, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se reunieron con los padres en principio ayer martes por la mañana, y luego se habló con cada uno de los estudiantes, de cada curso, de primaria y de secundaria también. Entonces, bueno, lo que se propuso es armar, ellos lo llamaron un plan de acción, desde el CGE, para acompañar en toda la trayectoria, y también, bueno, hablar sobre el tema del superpaciente, hablar sobre el tema de la droga, y evaluar cómo van a garantizar el derecho de estos niños para que, bueno, sean cuidados de la mejor manera de parte de todos los adultos de la institución. Imagínense, Daniel Florencia, en la mañana de ayer, la preocupación de los padres cuando llegaron a la escuela. Bueno, lógicamente, hablaron algunos de ellos, estuvimos presentes, hablaron con nosotros, nos comentaron que eran los pocos que habían hablado hasta el día de ayer con las autoridades, y nos decían, la verdad que estamos totalmente asustados, porque nuestros hijos son muy, pero muy chicos, dicen. Entonces, bueno, querían tener alguna solución o alguna respuesta también por parte de las autoridades de la escuela y autoridades del CGE. Estaban todos asustados, lógicamente, en el momento, dijeron, bueno, vamos a tranquilizarlo y vamos a ver qué sucede. La idea es, lógicamente, apoyar, tanto a los docentes, a los directivos, lógicamente, hacer un trabajo interdisciplinario, para, bueno, para concientizar sobre la peligrosidad del consumo del superpaciente. La verdad que... ¿Pudieron hablar con los papás del chico, digamos, en un contexto de privacidad, tratar de contener, etcétera? ¿Cómo lo vivieron eso? Sí, pudieron dialogar con el padre, con los padres de este niño. Es un estudiante del primer año desde el colegio secundario, que sería el estudiante que le entregó a otros niños de quinto grado de la primaria. Llama la atención un poco esto, digo, porque lo que indicó el director de esta escuela primaria, que es Gustavo Sacks, es que le habrían intentado vender a los envoltorios, a los envoltorios de cocaína, a 30 pesos cada uno, a cada bolsita, durante los recuegos. Llama la atención esto, ¿no es cierto?, lo que manifestaban las autoridades, porque todo indica que este estudiante habría sacado esta droga del interior de su casa, ¿no es cierto?, lo que entienden las autoridades. Y a raíz de ello se habló con los padres, pero todavía no se conoció si por parte de la policía se iba a hacer algún tipo de investigación paralela a lo sucedido en la escuela, para poder avanzar en cuanto a ver si de fondo hay alguna cuestión de venta de narcomenudeo. Les comento, Daniel, que estuvimos presentes ayer en el colegio, y hablábamos con algunos vecinos que se acercaban y nos decían, miren, pero a ver, acá la droga se vende acá al costado del colegio, nos decían a nosotros cuando estábamos presentes en la escuela. Y la verdad que, bueno, nos llama la atención, porque acá también hay una cuestión de que tanto la justicia entrerriana como la policía de Entre Ríos debería también tomar conocimiento de todos estos hechos y poder actuar de oficio o más bien alguna investigación pertinente con respecto a todos estos hechos que se están sucediendo ni más ni menos con un colegio primario de la escuela de la ciudad de Paraná, la justicia de Entre Ríos, llama mucha la atención, es muy pero muy grave. Sí, la verdad que nos quedamos choqueados, me imagino que ha sido Paraná Noticia una ciudad hermosísima, una provincia muy linda, muy agradable, muy gaucho el entrerriano en general, y la verdad que esta información no nos haga olvidar de lo que es Paraná, pero estamos muy azorados y capaz que hay casos así en todo el país, inclusive capaz que acá en La Rioja y todavía no se han relevado, no ha habido una maestra que los ha visto, esperamos que no, pero que esto sea testigo para que esto no suceda, y aplaudir a la docente que vio una actitud rara del chico, la verdad que la docente es muy perspicaz, muy hábil, muy viva, porque vio al chico que estaba con algo raro en la mano, o sea, una docente observadora, también hay que felicitarla, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, lo han destacado las autoridades del colegio, incluso en referencia a lo que usted comentaba, Daniel Tardo Iturbide, que una de las autoridades reconoció que en circunstancias similares muchas situaciones se dan en distintos puntos de la provincia, pero que lamentablemente no se dan a conocer a la luz, que no circulan por los medios de comunicación. Exacto, 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 la verdad, la verdad, Tiago, un placer escucharte y muy bien lo que has cronicado, porque nos ha sorprendido y queríamos tener la palabra, la parola oficial de un colega, de una persona que sabe, que está ahí, y estamos muy gratificados por tu palabra y tu concepto, todo lo que has dicho, y estamos a la recíproca en lo que te podamos ayudar de acá de La Rioja. Por favor, Daniel, por favor, me gusta hablar con ustedes. Bien, pregunto, te hago una pregunta al margen, ¿lo conoces a Martín Anguiano? Martín Anguiano, no, me suena. Que fue diputado, creo. Sí, ahora sí, ahora sí, si lo ubico. Bueno, si lo ubicás y lo ves, decíle que le mandas saludos. Dale, dale. Fue mi amigo de toda la infancia y sé que está en Paraná y hace años, siglos que no lo veo, apenas 40 años, fuimos compañeros de secundaria, así que imagínate. Buenísimo, bueno. Así que creo que es diputado, que está allá en Paraná. Pero bueno, ha sido muy gentil con nosotros, Tiago, y que tengas un gran día. ¿Querés promocionar tu medio donde trabajás? Hacelo. Sí, bueno, yo soy periodista principalmente de Policial y Judicial y hago algunos trabajos de producción. Trabajo en el sitio web mío que es www.policialyjudiciales.com Así que bueno, lo invito también a ustedes. Pero cómo no. En todo caso, con la información de aquí de Paraná y también de la provincia de Entre Ríos en este sitio web. Así que bueno, Daniel, un gusto para mí también dialogar con ustedes. Les dejo un gran saludo a todo su equipo de trabajo y a todas sus audiencias. Que tengan un excelente día. Gracias, muy piola. Gracias, Tiago. Un abrazo. Buenos días. Tiago Romero, desde Paraná.